En las ondas y rodeo En las carreras y brillas Pa' mirar a las chiquillas Luzco mi mejor apero Mi chamanto corralero Hace pegarme a la silla Respondo a las adivinas Que hacen volar a mi overo Respondo a las adivinas Que hacen volar a mi overo Mi chamanto corralero Oazo fiel y compañero Son lanas de mil colores De cien jardines de flores Mi chamanto corralero Son lanas de mil colores De cien jardines de flores Mi chamanto corralero Música Apretado junto al pecho Lo llevo como un tesoro Cobigo allí espigas de oro Brillantes como lucero Chamanto de cien jardines de flores Chamanto que yo venero Puesto en sus manos benditas Me lo tejo mi mamita Me lo tejo mi mamita Antes de partir para el cielo Antes de partir para el cielo Mi chamanto corralero Abor un cien jardines de flores